Arriba los brazos 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 Amarangkantanosu, hukushna wacharya pa Amarangkantanosu, kachipa, hukupata, kapangokya pa Amarangkantanosu, amadya ki, tulinda warasina Karay, taksokuriki, tushufuriki, yang sito waman paal pancho Amarangkantanosu, amadya ki, tulinda paisanina Karay, taksokuriki, tushufuriki, yang sito waman paal pancho Amarangkantanosu, amadya ki, tulinda warasina Salud, 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 salud Amarangkantanosu, amadya ki, tulinda Ajá, así, 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 así Así se baila con Victor, hey Toma tu chena, toma, toma tu chena, toma Toma tu chena, salud Amarangkantanosu, amadya ki, tulinda Amarangkantanosu, amadya ki, tulinda Amarangkantanosu, amadya ki, tulinda ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Soy la cueva, tengo sed, por favor ¿Dónde está Katia Díaz? ¿Dónde? Katia Díaz, arriba de brazos Arriba la manita, arriba la manita Y ori, goza la espeña Los aviones internacional, amadya Vamos Víctor, vamos Víctor, zapateamos, zapateamos Salud y Eralo Salud Alan Pauker, regresa a nuestro amigo Alan Pauker Toma, Toma, Toma Genre Producciones Salud Soy Víctor Cueva Con los manitos arriba, todos, 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 este pasito, Víctor, ¿Dónde está? Un pasito para el lujo Salud Salud Lutas y nos para atrás Los amigos de Vani Lutas y nos para atrás Las chicas solteritas Uy, Diosorio Salud amigo Porque es serio Falta chela o no hay chela Voy a ver Señor cantinero, por favor Perchela Salud Salud ¿Quién es? ¡Cela! ¡Sí, sí! Por favor Víctor Vámonos a Yaután, querido Pariacoto Me robaste mi corazón Solamente con una mirada Me robaste mi corazón ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Solamente con una mirada Tú entraste en mi vida Como el rayo de la luna Como el rayo de la luna Como el rayo de la luna Que difícil es para mí Olvidarme de su amor Que difícil es para mí Olvidarme de su amor Lo que estamos todos a ver De sus besos y caricias Yo no puedo olvidarme De sus besos y caricias Yo no puedo olvidarme Yo no puedo olvidarme ¡Gual de la nevia! ¡Sí, señores! ¡Consolado por Real! ¡Virado! ¡Salud Madrina! ¡Consolado por Aguantar! ¡Salud Primo Américo Espinosa! ¡Hermelinda Dirma! ¡Beto! ¡Salud! ¡Sonia Yoba! ¡Claro que sí! ¡Avencia Cueva! ¡Salud Yohan! ¡Jarón! ¡Y Nacillas Pura Aventura! ¡¿Dónde está?! ¡Ya no está! ¡Y bolacitas arriba! ¡Viva! ¡Y lo abrazo de arriba! ¡Y lo abrazo de arriba! ¡Y lo abrazo de arriba! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Salud Madrina! ¡Qué difícil es para mí! ¡Bien! ¡Olvidarme de su amor! ¡La señora Mercedes Salazar! ¡Qué difícil es para mí! ¡Olvidarme de su amor! ¡Y la señora Pura Aventura! ¡De sus besos y caricias yo no puedo olvidarme! ¡Cómo vamos! De sus besos y caricias yo no puedo olvidarme, yo no puedo olvidarme, yo no puedo olvidarme, yo no puedo olvidarme, esto es raro y ya no sube, no sea la vida. Amargo ya te estoy pasando, o tan solamente al no perderte, mi corazón está sangrando, o por tu cariño amor mío. Amargo ya te estoy pasando, o tan solamente al no perderte, mi corazón está sangrando, o por tu cariño amor mío. ¡Pero no perderte, mi corazón está sangrando, o por tu cariño amor mío! ¡O NO! ¡Muchas gracias a natura! ¡O NO! Toma tu chelita, toma todo Toma tu chelita, toma todo Toma tu chelita, toma todo Toma ya, Juan Juan, como se luce en el arma Yaguala, y suena corada La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para mujeres cuando se mueren de amor La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para chiquillos cuando se mueren de amor Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Salud 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 Para la familia Blas Cano Marco Blas Cano Cecilia Blas Beatriz Blas Rosa Cano Toda la familia por favor alcance a un mariposito mil colores Arriba la familia Blas Cano Para mi amigo Gerson Los hermanos Pernia Vámonos a Axo Ya me di un chingas querido Nos vamos a Caguas Zapateadito Eso si Zapateadito Eso si Zapateadito Eso si Zapateadito Eso si Ticosadito 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 El clan Los hermanos Pernia La Vila Pernia Fue Ferdia Nos sentimos Verde, Arturo Verde Si, si Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma tu chamita, Toma, Toma Para la familia Poma, con cariño Claro que si, ahí está la familia Poma La familia Rodríguez, la familia Rojas, la familia Giraldo